Vamos a bailar la cumbia, la cumbia que quiera dedicar, dedicar a todos mis hermanos sonineros de atlismo. Se llama la nueva cumbia San Andrés, para el sonido UBIS-DP en esta noche. El tema, te molesto, licenciado, te molesto, o vas al anexo, esta noche el tema que nos dice. La nueva cumbia San Andrés, dale cumbia papá. Siempre con el grito de guerra, son rosito, son rosito, son rosito negra. Así como se baila Nueva York, con sonido magia. La sensación, sin miedo, al éxito y el sonido. Y bala guerrero, y caña vedal, y ando y mayor. La nueva cumbia San Andrés. La nueva cumbia San Andrés. Agua de ruido, agua de pantano, pato loco, barrio mariguano. Yobas, pollo, montañas, burrotón y vampiro. Con el tambor. ¡Tambores! Y mi carnal es. Nueva cumbia San Andrés. Y Nueva York. Escúchala Ahí están mis ahigadas Bailen los chamacas Cumbia San Andrés Para el famoso Cazuelas También necesita una limpia Como el Dangeros Lo vamos a llevar con la misma comadre Y el sonido fascinador de los hermanos de... ¡Que va en el hueso! DJ Papito, siempre conmigo ¡Que va en el hueso! ¡Gracios! Bueno, 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 ¿qué les puedo decir? Sí, la verdad, un demazo. Ya la última, la última, licenciado, ¿se acabó? Sí, la verdad, licenciado, licenciado.